Te vemos ahora mismo, buenas tardes. Hola Fátima, buenas tardes. Estábamos viendo la actividad del presidente Castillo en Ucayali. Primera vez que llega como presidente a esa región. Es la región número 11 de las 25 regiones políticas del país. Donde Pedro Castillo pone un pie. Estamos hablando de una visita oficial que hace el presidente. Estuvo en el poblado de Curimaná, donde visitó también un hospital. Fuerte enfoque regional el que hace el presidente Castillo. En estos, sus primeros más de 70 días en el gobierno. Te decía Fátima, ha visitado 11 de 25 regiones. El 44% del territorio nacional. Pedro Castillo lo ha recorrido en esta voluntad descentralista. En este enfoque que tiene descentralista de ir a las regiones. Sabe también el presidente que en las regiones está la mayoría de su respaldo. De su aprobación, de su popularidad. Y llamó mucho la atención que en este momento. Donde hablaba con los pobladores de Curimaná, Fátima. Lo que los pobladores le decían al presidente era no roben. O sea, ante cualquier anuncio que hacía el presidente. Por ejemplo, anunciaba un canal de regadío para mejorar la situación del agro en la zona. Los ciudadanos de Curimaná le decían al presidente. Los ucayalinos le decían no roben en un reclamo claro a las autoridades locales, a las autoridades regionales. Por eso el presidente también se tuvo que referir a esta situación de corrupción. Es grave lo que pasa en esa región. El presidente fue a encontrar un diálogo con la ciudadanía allí. A llevar a los ministros de vivienda, de transportes, de agricultura para tocar temas importantes en la región. Pero ha llamado la atención esta respuesta de la ciudadanía. Que le ha pedido al presidente que corte con la corrupción de las autoridades. Que muchas veces es ese el escollo que tiene el presupuesto público. Que no termina de llegar a la gente porque se diluye en la corrupción que hay en los entes subnacionales. Como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, Fátima. Pero la región número 11 te decía que recorre el presidente Castillo. Más del 40% del territorio nacional ya ha viajado Castillo por esas regiones, Fátima. Pero era importante señalar esta respuesta. Que por supuesto es una sensación general de la ciudadanía, de la corrupción que hay en el Estado peruano. Pero que se lo digan así tan claramente al presidente era algo que no habíamos visto. El presidente ahí, Fátima, tuvo que improvisar un poco y decirle a la ciudadanía que esté vigilante. También le hizo un guiño a los congresistas de Acción Popular. Cuando les dijo, congresistas de Acción Popular, congresistas de Perú Libre. Pero mencionando primero a los de Acción Popular, tienen que venir a esta zona a vigilar que los presupuestos se usen, se gasten correctamente y que no se vayan en la corrupción. Esto era un poco el ánimo que se vivió esta mañana en la visita oficial del jefe de Estado a Ucayale y Fátima. Correcto. Ahora, hubo también una expresión que era casi un compromiso de parte del presidente de la República. Ya no solo respecto, evidentemente, de la lucha contra la corrupción, sino también del acceso de un tema del que se viene hablando desde incluso el anterior gabinete que lideraba Guido Bellido. Si pudiéramos también hablar sobre ese tema, Santiago. Así es, el presidente se refirió, Fátima, a la situación del gas. Y aquí hay que enmarcar en el lugar donde visita el presidente. Visita Ucayale, visita esta zona de Curimana. Y se encuentra con una situación de que allí todo es caro, Fátima. Vivir en la selva peruana es una situación muy cara. El kilo de pollo cuesta mucho más que lo que cuesta acá en Lima. El aceite cuesta mucho más. La gente vive ajustada económicamente porque es una zona de difícil acceso. Y el presidente vio también esa necesidad. Ve también la situación del gas. Pero ha hecho una promesa, Fátima. Ha dicho, el gas tiene que llegar en tres meses. Es una promesa complicada en este tipo de discursos donde el jefe de Estado o las autoridades están frente a mucha gente. A veces se mandan con estas fechas. Y el presidente dijo que en tres meses podía resolver el tema del gas barato. Esto en realidad es una promesa que será muy difícil de cumplir efectivamente. Pero nos quedamos con este punto en la agenda que refrenda nuevamente Pedro Castillo. Que es llevar el gas barato a la ciudadanía. Esto está en el punto uno de la agenda de Palacio de Gobierno, Fátima. De hecho, y les deja una tarea allí, evidentemente a los ministros que le han acompañado en este viaje. Pero también puede que eso comience a marcar una ruta sobre la aparente renegociación. Que se iniciará con la mesa de diálogo que tenga el consorcio. Y algunos integrantes o los representantes, en todo caso, de Perú Petro. Sobre aquello que dejó empezado, por lo menos planteado, Guido Bellido. Sin duda, cuando hace un compromiso de esta naturaleza el presidente de la República. Comprendiendo además, Santiago, la dificultad también del acceso que no necesariamente podría terminar de resolverse en tan solo tres meses. Por allí algo va a tener que cumplir. Porque es una promesa bastante arriesgada ponerle casi fecha a una necesidad de tanto tiempo que tiene la población también en Ucayali. Es así, Fátima. El presidente Castillo, para decirlo claro, sigue levantando expectativas respecto a esta bandera del gobierno de Perú Libre. Que es, en este caso, lograr que haya una masificación del gas. Que haya también un gas a precio más barato del que se comercia hoy por hoy. Entonces, el presidente, por un lado, mantiene políticamente este tema en la agenda. En la agenda, sabemos que hay un cambio de tono, hay un cambio de intensidad, quizá un cambio de estrategia con la salida de Guido Bellido. Pero la promesa o la voluntad de conseguir una renegociación en torno al gas de camisea. De conseguir una masificación de este recurso natural. Es algo que Pedro Castillo quiere seguir ondeando esta bandera al lugar a donde va. Y es algo que también ya estamos viendo en el discurso de la nueva jefa de gabinete, la señora Mirta Vázquez. Que es que también recoge ese pedido del presidente Castillo. Y lo que queda a ver, Fátima, es cómo seguirá la negociación o cómo se iniciará. Porque en realidad esto tiene que empezar recién de cero. Esta renegociación, estas conversaciones con el concesionario, con las empresas privadas que están en torno al gas de camisea. Pero el tema del gas sigue siendo fuerte. Lo ha mencionado Castillo este mediodía en la región Ucayali. Y como te decía, también levanta expectativas. Es decir, el gobierno se pone a sí mismo en una situación compleja. Porque dice, tengo la voluntad de bajar el precio del gas. El tema es que no sabemos en qué frontera de tiempo. No sabemos si se llegará a cumplir esta expectativa con la ciudadanía. Pero es un tema que está ahí. Es un tema número uno incluso del punto de... O de la agenda presidencial. Y lo ha sacado hoy también el presidente en Ucayali, Fátima.